Yo solamente quiero bailar ¿Viste el video este de esta chica? ¡Eh, sí! ¿No viste? O sea que tengo un problema grave un poco, comadre, con mi marido ¿Viste que mi nombre prácticamente es parecido al de ella? ¡Claro, sí! Exactamente Muy parecido Aparte, lógico, también de otros parecidos, ¿verdad? Porque, qué sé yo, me confunden en la... Yo cuando he visto lo dije, pero... ¿Esa será? Es tu madre morda Sí, sí, sí O sea que cuando me contaron, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro Yo le dije, mira bien, mi amor, no soy yo, esa no es la forma, no suelo hacer así ¿Cuándo se le hace? No suelo hacer así Después todos nos parecemos, ese es el problema Nombre parecido, cuerpo parecido, cara parecida ¡Qué cosa de loco! Todo, pero... Vos lo conocés, mi amor, me dice Bueno, pero que seguro que con otra haces locuras, ¿ves? Y conmigo bien que te haces ahí a la tradicional, ¿ves? Entonces, ahora yo necesito... Necesito estimularle un poco a mi marido, comadre Claro, porque de repente con los hombres se les... ¡Uuuh! Se estimula ese... A pesar del video, este no sirvió a muchas veces Tu yuyo me parece que hace falta ahora, ¿eh? Le metemos el video ahí y todas estamos de pie Pero claro, que si no, comadre, no te vayas a preocupar Yo digo... Decime una cosa, así... Yo creo que eso, por ejemplo, de repente Le estresa un poco a la gente Y mucho más a los varones, por supuesto, como te iba Te siento, le quiero así... Agarrar y como medio debilitar pleno a través de su cuerpo Por su... por su coeficiente Pero primero... O sea, esta... esta tu... Sí... Ah bueno, ese modelo te vamos a... te vamos a fabricar Pero claro que sí, comadre, por supuesto Hace rato no veo algo así Ay, no me vayas a la... Comadre, por favor Yo sí que... Si vos podés lograr eso, comadre Yo creo que te consagrás más que Clara Franco ¡Ja, ja, ja, ja! Más había igual Sí... Es una desconocida el lado de lo que vos podés llegar a hacer Comadre, vos no te imaginas yo ni no tengo... ¡Ah, ya te digo! Impresionante Vos podés creer, la señora La señora periodista number one on the wall in the table on the pelsy For the once and for the ever and ever Mina Feliciangeli Haciendo de la comadre Es quien le habla con aquello culo Cuando eso yo era así medio pre-adolescente Por eso que estaba así un poquito Estaba un poco hinchadita con alguno que otros lunares que mandé ya ¿Eh? Una tensión de líquido tenía exactamente sí Me parece que es al revés la cosa Ahora te volviste adolescente Antes eras una vieja ¡Eh! ¡Eh! Claro, no Ya le voy a agarrar ese infeliz Aparte, eh... con... No, 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 no Estaba atendiendo nomás el relato ¿Eh? La señora Mina, ¿verdad? De momento Entonces tu... Tu comadre En ese momento ella estaba haciendo de mi comadre Mirna Ella es re buena Mina, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ya que estamos... No, y me vino nomás a la mente, ¿verdad? Los sucesos de esa época Hablaba de un video Hablaba de ideas cosas, ¿eh? De otra Mirna Pero bueno así Pero hay más material Pero ese es con mi sobrinada Atendiendo un poco lo que hizo este infeliz taurón A ver qué hizo Le dejo a ustedes que miren con su propio ojo Y su propia retina Miran un poco ¡A la infierno! ¡A la infierno! ¡A la infierno! ¡Qué una calle! ¡Está todo rojo! ¿Qué? ¿Por dónde me hace mal? ¿Usted? ¿Hubo en serio? Yo... ¿Cómo vos sabes? Sí, usted Yo no sé si esto de los cuernos es por diablo o por gornuda Ya ¡Acérquese! Acá creo que no... ¡Acérquese! Acérquese ¡Uh! ¡Osevio! ¿Qué es eso? ¡Qué maricón! Eh, disculpame, lo que pasa es que yo... Me asusté nomás No es por nada, vos demasiado linda, estás demasiado churra Pero... Viste que yo pensé que el demonio era rojo O sea, nunca que era... ¡Mario Gómez! ¡Hombre! ¡Mario Gómez! ¡Mario Gómez! Entonces por eso... O sea, que era hombre y el viejo te encuentro a vos, señor O sea, que ahí me he conjuntito de estos malos ¡Ay! Muy imbécil Ya ¿Por qué te mandaron acá a vos, Eusebio? Y por falta de ortografía, ¿todo entendido? ¡Ah! Ya veo, ya veo... Entonces voy a poner en síntesis ¿Eh? No, yo no solo añado ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Toda esta gente que no me mandan acá al infierno Solo me faltan y ganan Bueno, ¿cómo usted escribe, por ejemplo, a ver? ¡Satanás! ¿Escribe con S minúscula o S mayúscula? ¿Cómo escribe Satanás? ¡Satanás! ¡Pero no es con Z! ¿Pero con Z? ¡Con detaburón! ¡Fuera de acá! ¡Burro! ¡Burro! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Ay! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Esa parte estaba re interesante cuando volvíe el concierto Era un sueño Para entendérmelo ¿Quién era el ángel? ¿Quién era el ángel? ¿El demonio? ¿Eh? Que Lina era el demonio ¿Y quién era el ángel? la señora mina de paso ya te digo la verdad estas cosas que se ven ahora es imposible por ejemplo en este día ponerse a hacer esta clase es que yo solamente quiero bailar